El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, escuchando la petición de la Fundación Nuestros Jóvenes y considerando que en la juventud se encuentra el presente y el futuro del país, en la resolución al Ministerial del 23 de junio de 1984, decretó el 10 de marzo como Día de la Juventud. La juventud ecuatoriana de todas las regiones y estratos sociales requiere de una adecuada educación y formación en valores que aseguren su óptimo desempeño en la consolidación de un país mejor. Felicitaciones a todos los jóvenes y también a todos los que acumulan juventud. Les deseamos muchos éxitos y los exhortamos a que nunca dejen de soñar. Los sueños son los que nos impulsan a seguir adelante y dar lo mejor. Pero no se conformen con solamente soñar. Luchen por hacerlos realidad, aunque parezca difícil. Recuerden que nada de lo que vale la pena se consigue fácil. ¡Feliz día! Gracias. 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 Gracias.